Música Durante la presentación musical de la agrupación Band 3 en el metro de la Ciudad de México, la exintegrante de Flans, Ilse, se unió a la banda mexicana donde la mancuerna provocó un ambiente de fiesta ante decenas de curiosos. La cantante dijo sentirse honrada de poder participar en este proyecto, pues Band 3 es una banda integrada por los sobrinos de Mimi. Música Juntos cantaron el viaje, mira hacia acá y frecuencias, temas que muchos han vivido acerca de situaciones adversas, en donde lo más importante es poner buena cara. Con información e imágenes de Armando Péreda, Notimex. Música